Hoy vamos a hacer unas tostadas de tinga de pollo. Vamos a poner a hervir dos pechugas de pollo con unas hojitas de laurel, un diente de ajo y sal. Y una vez cocida vamos a sacar las pechugas y en el mismo caldito vamos a agregar tres chiles, guajillos y tres jitomates. Vamos a desmenuzar la pechuga ya que está un poquito más fría y vamos a licuar también los jitomates con el chile. Le voy a agregar una cucharada de nortomate y un diente de ajo. Lo licuamos bien licuadito y en un sartén con poquito aceite vamos a agregar poquita cebolla picada en cuadritos y le vamos a agregar el pollo. Lo dejamos sofreír como unos dos minutos y después le vamos a agregar el caldo que licuamos de los chiles. No le tiene que agregar tanta agua para que le quede espesito, para que no le quede tan así tan mojado. Y le vamos a batir, lo vamos a dejar hervir unos cinco minutos a fuego bajito para que se consuma todo el chilito que le agregamos para que quede bien ese quesito. Y esto lo vamos a reservar. Yo aquí tenía lechuga ya lavada, yo voy a picar lechuga pero también igual puede ser repollo. Como usted prefiera, yo en esta ocasión voy a picar lechuga. Y aquí vamos a preparar las tostadas. También le puede agregar frijoles bien refritos abajo y la pechuga arriba depende a su gusto. Después le vamos a agregar la lechuga. Yo piqué unos pedacitos de jitomate y unos de cebolla. Se los voy a agregar pero eso depende al gusto de cada quien. Si no le gusta la cebolla, pues no le ponga y aquí le voy a agregar queso fresco. Usted también le puede agregar queso seco de su gusto. Y aquí yo le estoy agregando crema, le agregué poquita leche a la crema para que quedara así ahogadita. Y lo voy a acompañar con salsa verde y usted lo acompaña con la salsa de su preferencia. Y esto queda pero buenísimo. Y aquí mis niños como no les gustan las tostadas de tinga que querían tacos. Pero pues es lo mismo nomás que está la tortilla dorada. Con el mismo pollo le hice los tacos y se los decoré exactamente igual que la tinga. Y esto queda pero buenísimo.